El gobierno libera masivamente asesinos y violadores. Bueno, a ver. Evitemos algunas mentiras. La primera, no es el gobierno, es la justicia. Dos, no es libertad, es otorgar prisión domiciliaria, potestad que tiene, repito, el Poder Judicial, no el Ejecutivo. Tres, no es masivo, es menos del 1% del total. Los números de egresos de la cárcel del año pasado sin pandemia son levemente más bajos que los de ahora. Cuarto, hablar de presos no es hablar de asesinos y violadores solamente. Casi el 60% lo está por delitos vinculados a la droga o a la propiedad.